No lo retomar, distancia crítica, me vuelvo a equivocar La historia típica y en un irracional impulso eléctrico Mi corazón corre en tu dirección Me hace tanto mal, tumor erratico Sigo sin pensar en automático Si doy un paso más, ya no lograré volver No sé cómo retroceder una y otra vez Tengo que luchar conmigo Vivo un peligro y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas y caigo en tu juego Delirio de caer En tu voz estoy perdido No escucho a mi sexto sentido Delirio y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas y caigo en tu juego Delirio de caer En tu voz estoy perdido No escucho a mi sexto sentido Oh 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 oh